En realidad tenemos que hablar del exilio de Gardel y de Sur. Son dos películas que trabajan muy juntas. El exilio de Gardel es el exilio de afuera y Sur es el exilio de adentro. Y las dos tienen música de las torpiasola y en las dos juega mucho la música. En el exilio de Gardel está concebida, está unida por un conjunto de metáforas coreográficas y en Sur está unida por un conjunto de tangos clásicos. Los tangos clásicos de los años 40, 50. Tangos de Troilo, de los hermanos Espósitos, de Mayer Amores. Es el regreso. Sur ya es la película del regreso. El tema del regreso. El tema del reencuentro doloroso y trágico con el país que uno ha dejado. Bueno, las dos funcionaron bárbaramente. Nos divertimos mucho, la verdad. El polaco nunca había hecho nada, así que estaba muy asombrado que yo le eligiera para... Pero un gran cantante como él, un decidor como él, con tanta pasión, yo estaba convencido que iba a ser un gran actor. Y por supuesto el rol que lo puse era el polaco. Fue una experiencia extraordinaria. Pero es el viejo amor que tiembla abandonado y busca lo mejor que aturda la curva que al final termina la función corriendo del pelo al corazón. Fue una experiencia extraordinaria. Fue una experiencia extraordinaria.